hoy está aquí arriba de los grifos o le lanzo ya esto está por aquí nada le lanza mírale por aquí va que viene que viene que viene que viene que viene vamos usted le tienes te lo estoy alumbrando vale hola bien bien pudimos pudimos 197 level a 350 monedas bien qué buena eh